Gracias por venir a esta reunión de Año Nuevo, chicos. En verdad es muy importante para mí tenerlos aquí. Pero, ¿qué bicho te picó, cirugías? ¿De cuándo acá te importamos tanto, flaco? Bueno, no generalices, mesías. Y mientras me pica un bicho y no una pulga, no tengo problemas. Muchas gracias por la invitación, cara. Pero, ¿no tienes unas calperiñas para ambientar esto, caracho? Aquí no hay esas cosas, tonto. ¡Guácala! ¡Oh, lalá! Hubieras dicho eso antes de reciente. Que Neymar solo es ovino. ¡Poca! ¡Compré todos esos sueros para nada! Tengo mucho chocolate que comer en casa de reciente. ¿A qué hemos venido? ¿Cómo que aquí? ¿Que no ven que es época de compartir los propósitos de Año Nuevo? ¡Guau! ¡Qué grande tallowsky de Tupartowsky querer escuchar nuestros propósitos de reciente! ¿Escucharlos? Ni que me pagaran. Bueno, a menos que mi agencia de publicidad me lo ordene, ¿verdad? O mi georginita. Pero no. Yo solo quiero que ustedes me escuchen a mí. Y se los advierto de una vez, perdedores. Mi propósito de Año Nuevo es ser una vez más el mejor jugador del mundo. ¡El próximo balón de oro es mío! ¡Sí! ¡Lo re sabía, nenes! Este engreído solo nos citó para chamucharnos con sus egolatrías. Si tú quieres decir las tuyas por viento, entonces organiza una reunión en tu propia casa. ¡Calma, calma! Ya que estamos todos reunidos, ¿por qué no aprovechamos para decir nuestros propios propósitos? ¿Qué, qué? ¿No entendiste lo que dije o qué, desgraciado Donatilo? Yo quiero dejar la copa, irmáos. ¿Estás jugando, verdad, Nibar? No, cara. En verdad ese es mi propósito. Este año no quiero jugar ni un solo minuto de la copa. Para así dedicarle más tiempo a las fiestiñas, cara. Pues yo quiero ganar más. No es justo lo que me dan. Espero que estés hablando de minutos, cara. Porque de dinero, yo soy el número uno. Creo que tú necesitas el mismo propósito que yo, Mbappé. Vámonos a un club más grande a brillar. Óigame, par de tontos. Ni en la Juve ni en el Real Madrid son bienvenidos. Pero tú ni siquiera juegas en el Real Madrid tan reciente. ¿Y qué? No quiero que nadie opaque mi legado. ¿Y al Manchester? Ay, no Manchester, Leguasowski. Esos están igual de jodidos que el Barcelona. No me rompan las pelotas, mene. Yo necesito salirme del Barça. Me da de urge. ¿Crees que en otro lado podrá ser Campionowski? ¿El Pulguiento? ¡Ja! Ni que fuera así de fácil. Si fuera así Argentina ya tendría un título. Pero, ¿cuánto se ha ganado fuera del Barça el Pulguiento? ¿Sabes algo, flaco? Tienes razón. Creo que voy a cambiar mi propósito de año nuevo por algo más factible. Vaya, hasta que te escucho decir algo coherente, Pulguiento. No me digas que tú también quieras el Balanzowski de ahorro como yo hice reciente, Mesías. No, eso ya no importa, Nini. ¿Entonces qué quieres, Irmao? ¡Partirle la cara cirugial en dos a este arrogante! ¡Ja! ¡Tú sí que te lo pones! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Esperemos que a ustedes también se les cumplan sus propósitos. Y que al igual que nuestros amigos, también tengan un año lleno de paz y amor. ¡Ya saben! Si el año pasado no les gustó, esperemos que disfruten el que se viene. ¡Ah, caray, Paco! ¿Pero que ese no viene igual de duro? Nomás el inicio, Baldo. Ya de la mitad hacia el final, verás cómo lo disfrutas. ¡Feliz Año Nuevo!